La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de más de 200.000 euros al testaferro y administrador único de una sociedad vinculada al entramado societario del conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, quien habría ordenado emitir facturas falsas y que también habría distribuido dinero entre cargos públicos. En un auto, la juez señala que, de las investigaciones efectuadas, se desprende que Antonio Santiago Pérez Porcel, figuraba como administrador único y autorizado en las dos cuentas bancarias de conexión en reparto desde el 1 de abril de 2002, empresa a su vez vinculada al entramado societario de Lanzas y a través de la cual habría introducido en el circuito financiero dinero procedente de las actividades ilegales aquí investigadas. La instructora indica que, a través de esta empresa y el resto del denominado entramado atrado, Juan Lanzas podía mantener, oculta su identidad y cobrar su parte de la sobrecomisión de Vitalia, así como las comisiones que, a su vez, le pagaban las empresas beneficiarias al haber obtenido para ellas la financiación de la Junta de Andalucía.